Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos al que cree, todo le es posible, comenzamos. Muy buenos días a ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar, como cada mañana les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que este sea un buen día y que este sea el mejor día de su día, les saludamos con mucho gusto a usted que ya se despertó, que está con nosotros a través de 105.1 de FM, Radio Fórmula Morelia, en esta mañana. Anita, ¿cómo estás? Ya lista para compartir la palabra agradecida con el Señor, por permitirnos estar aquí por este nuevo día que nos ha regalado y por sus misericordias que nos renueva cada mañana, que nos regala cada mañana. Dios es bueno, y al que crees todo le es posible. Así es. ¿Cómo estás, mi estimada Fanny? Hola, Pastor, muy buenos días, pues también bien agradecida por esta nueva oportunidad, por esta nueva misericordia que el Señor nos ha regalado el día de hoy. Dios es bueno, y al que cree todo le es posible. A ver, pásame mi micrófono, el que sea, pásame mi micrófono, porque a ver si nos escuchamos ahí un poquito mejor en esta mañana, porque ahora nuestros micrófonos andan así como que no funcionan. Pero ya estamos aquí, este, está arreglando rápido. Ok, pues le damos gracias a Dios porque hoy es ya miércoles. Miércoles 10 de febrero. 10 de febrero. ¿Y a ombliguito? ¿Y a ombliguito? Pues sí. La mitad de uno. 0.5. La mitad de uno. Le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Vamos a encomendarnos a Dios y a decirle, Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Porque tú has sido bueno, Señor. En primer lugar, reconocemos que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Venimos delante de tu presencia hoy sabiendo que tu palabra dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y tú estás en medio de nosotros, Señor, esta mañana, porque vemos muchos que queremos, Señor, aprender de ti. Que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe y nos hable. Le pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros, de aquellos que pasan por alguna terrible dificultad, en particular los que están en los hospitales, los enfermos. Te pedimos que tengas misericordia. Señor, sabemos que tú ya llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz y que moriste por nuestros pecados, pero también por la sanidad del cuerpo, pero la sanidad del alma. Señor, la tristeza, la angustia, la depresión, Señor, en el nombre de Jesús, sácala de la vida de cada uno de nuestros familiares o amigos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Qué bueno que está con nosotros en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar, una mañana agradable en cuanto a temperatura. No sé, no siento mucho frío, pero por ahí, de todos modos, ya como que el termómetro ya se acostumbró a andar por allá en el 6 o en el 7, por ahí. En el 8, cuando mucho, cuando calor se siente. 8. 8 grados. Ya, ya, ya está. Ya está, ya, ya, ya no la sabemos. Así que esta mañana vamos a darle gracias a Dios por ello y pues vamos a poner atención a lo que Dios quiere hablaros a nuestras vidas. Pero antes nuestros teléfonos, Anita. Claro que sí, teléfono en cabina 443-324-4466. Este es para llamadas y para mensajes de WhatsApp 4433-2505-68. Ok, ahí están nuestros teléfonos. Vamos, ánimo, ya levántese, no se quede allí acostadote. Y más si tiene que ir a trabajar, más si tiene que hacer alguna cosa. Si no tiene nada que hacer así urgente, bueno, pues, este, recuéstese, pero, o despiértese, pero, pero escuche la palabra de Dios. Vamos a, 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 este, al proverbio 623. Esta mañana el Señor quiere hablar algo a nuestras vidas y, pues, vamos a ver qué nos dice allí. Proverbio 623. Fíjese, está hablando, este, el proverbista nos está enseñando cosas tremendas. De hecho, de hecho, todos los proverbios son enseñanzas, sabiduría, para que nosotros podamos comprender y aprender y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Muchos de nuestros problemas provienen de ignorar, de la ignorancia del camino. Y, 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 y los, los proverbios son como las señales en una carretera. En una carretera hay, hay señales, ¿qué dicen? Cuidado, curva, peligrosa. ¿Qué más? Eh, crucero. ¿Qué más? Mmm, desviación. Mire, hay muchos, ¿no? Manejes y se va cansado, ¿sí? Eh, este, a, 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 kilómetros adelante hay un crucero muy peligroso o viene una curva y, y. No, no, de base con línea continua. Sí, entonces, si usted pone atención, digo, porque ayer me tocó viajar, y si pone atención, este, pues, va a llegar a su destino. Pero si usted no pone atención, se descuida, por eso dicen, si, si usted tomó vino, no maneje. Si está cansado, no maneje. Son recomendaciones, ¿para qué? Para no tener un accidente. Para que a ti te vaya bien. Pues, proverbios es el cúmulo de qué? De esa recomendación. De recomendaciones para que le vaya bien. Y, eh, y la Biblia lo es así, por eso muchas veces nosotros llamamos, es el manual de la vida. Es la serie de instrucciones para lograr tener éxito en la vida, lo deseamos en días pasados. Usted quiere triunfar en la vida cristiana, en la vida secular. Necesitamos, usted y yo también, porque yo también lo necesito, este, tomar esas precauciones. Sí, ser precavidos. Y dice, y dice este proverbio, me lo repito otra vez. Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz. Y camino de vida a las reprensiones que te enseñan. Camino de vida, fíjese, y creo que ahí está la palabra clave. Camino de vida. ¿Y qué quiere decir entonces esto, Anita? ¿Qué quiere decir cuando tú oyes camino de vida? Que es el camino que vamos a seguir toda nuestra vida, por el que debemos de ir. Que si usted quiere tener vida, que si usted quiere tener éxito en la vida, tiene que tomar decisiones adecuadas, acordes, ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿sí? Dice, dice, porque el mandamiento es lámpara, es la luz, es la luz que te va a guiar. Y dice, y la enseñanza, ahí es luz, o sea, muy claro. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Ahora veamos, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todo esto nos va a ayudar, lo que estábamos hablando aquí en el versículo 23, para que aprendamos a vivir. Para que no te vaya mal en la vida. Y nadie, en sus cinco sentidos, desea que a sus hijos, o a él mismo, le vaya mal. Dice, no, no, mete la mano al fuego, ¿para qué? Pues, ¿para qué sientas? No, yo no. Para que aprendan. Para que aprendan. No. Y nuestra mamá, yo me acuerdo que decía mi mamá, este, no, dice, aprendan en cabeza ajena, no en la propia. Porque, pues, mejor es ver y aprender y no caerse. Porque el día que tú te caes, te dolió, ¿sí o no? Sí. Capítulo, este, ¿qué es? 3.16. 3.16 de segunda de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargullir, para corregir y para instruir en justicia. Para, ¿qué dice redar, redar qué, redargullir? Redargullir. Redargullir, no redargullir, si no se lo va a engullir. Redargullir, ¿qué quiere decir redargullir, este, Fanny? Que te hace pensar, sí. Algo que tú, que te hace que tú lo medites y que lo pienses antes de hacerlo, sí. Que cierta nuestra conciencia. Exacto. O sea, algo que te das cuenta de lo que estás viviendo o de lo que vas a vivir, de lo que viene en tu vida. Entonces, si se fija, todo esto es enseñanza. Y ahora, veamos el capítulo de Salmos, capítulo 32, versículo 8, ahí, Fanny. ¿Qué dice ese Salmo? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Ese es quién está hablando ahí? Dios. Dios le está hablando, o nos está hablando a nosotros esta mañana. Dice Dios, yo te voy a hacer entender. Le está hablando a Israel, pero nosotros somos el Israel de ahora, ¿no? Dice este versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Miren, Dios es tan sabio y tan bueno con nosotros. Te voy a hacer entender. El problema, el problema del ser humano, y no estoy hablando de usted específicamente, estoy hablando de todos los hombres y de todas las mujeres, que somos necios, cabeza dura, no entendemos a la primera. Tenemos que experimentar el dolor para hacernos a un lado. ¿O no es cierto, mi Simani? Y muchas veces caemos en los mismos errores. Dijo el profeta. Tropecé de nuevo y con la misma piel. Ya lo sabes. Ese versículo. Sí, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y sobre ti qué? Fijaré mis ojos. Te voy a estar viendo. Mire, cuando uno enseña a caminar a los niños, o a usted, yo creo que ha visto caminar a un niño que todavía apenas empieza a aprender, usted no le quita los ojos de encima, porque sabe que en cualquier momento se puede ir de nariz. Pero es cierto. Entonces, es lo mismo, dice Dios, yo voy a estar contigo, te voy a guiar, te voy a enseñar a cómo debes andar, y te voy a cuidar. Pero nosotros somos bien irresponsables. Entonces, le damos para todos lados. Lo recuerdo que hace unos años, este, por ahí no me acuerdo si fue Navidad o Reyes, no sé. Este, le regalamos a nuestros hijos, tenemos dos, le regalamos una bicicleta a cada uno. Y vamos a enseñarles a andar en bicicleta. Y, este, me recuerdo que, que, este, mi hija, eh, se subió a la bicicleta y dijo yo, si yo ya sé, y ya tenía los ocho años, por ahí, si o no, por ahí nueve años a lo mejor. Y le empieza a dar recio. Y yo dije, y oye, y esta, ¿dónde aprendió? No, dice, si no, no lo saben. Y, ay, yo dije, no, pues no, no la voy a alcanzar. Y, y estábamos, eh, aquí hay una, hay un lugar que le llaman el, este, el planetario. Bueno, ahí andábamos, un lugar, un, un área de esparcimiento, de jardines y, y, este, y hay unos andadores. Y, y por ahí está, hay, hay, este, bancas donde se siente la gente a leer o a, o simplemente estar ahí a descansar. Y, y estaban dos personas mayores sentadas en una, en una banca de esas. Y veo que, que mi niña va derecho hacia ellos y no, y no frena ni hacia un, ni hacia un lado. Y, y, ya cuando iba llegando, este, le, le, le dio hacia, los manobrios hacia, hacia un lado, hacia la izquierda o derecha, no recuerdo. El caso es que se fue derrapando y, y los señores nomás levantaron los piecitos y, y, y se estrella aquella niña ahí. Y, y ya, perdón, perdón, y, y, y con todas las rodillas raspadas, ¿sí? Pues, eso es lo que hace Dios, cuidarnos. Y nosotros nos vamos a estrellar muchas veces. ¿Por qué? Porque no seguimos el camino correcto. Porque no ponemos atención. No esperamos la, la enseñanza de Dios. O como decía, el, el, el denominador común, la necedad. La soberbia, el orgullo, no estoy hablando de nadie, pero así somos. Ah, no, yo ya sé, yo puedo. A mí nadie me dice cómo. Exacto. Así soy, ¿y qué? Soy chiva, ¿y qué? Ah, bueno, está bueno, está bien, usted, usted sea lo que usted quiera. No, 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 no hay problema. Pero vea lo que dice el versículo nueve, allí en el capítulo treinta y dos de los Salmos, Anita. No seas como el caballo o como el mulo. A ver, ¿cómo dice? No seas como el caballo. Ajá. O como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, no seas caballo. Sí, sí, sí. No seas mulo. Ay, bueno, o la esposa del mulo, ¿no? No, porque tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Este es lo que la enseñanza del Evangelio, de la Palabra de Dios, de la buena noticia, es eso. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Dios dice, allá en este, ¿cómo se llama? En el libro de Hebreos, capítulo tres, versículo siete. Ya se lo usaban de memoria. Dice, si has escuchado la voz de Dios, si escuchaste la voz de Dios... No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Este mensaje de esta mañana es claro. Va al corazón. Yo sé que Dios está hablando a cada uno de nosotros, en particular a mí. Si ya conoces, no endurezcas el corazón. Ahora, si no conoces, dice, yo te voy a enseñar. Y seamos lo suficientemente sensibles como para decirle, Señor, enséñame, honestos como para decir, yo no sé. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu dirección, tu enseñanza, de tu guía. ¿Por qué? Porque estamos perdidos. Muchas veces nosotros andamos perdidos en esto, en la vida. No sabemos qué hacer y vamos de fracaso en fracaso. No dije de triunfo en triunfo, de fracaso en fracaso. Y fíjese que lo que la Biblia quiere es que usted y yo vayamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder y de fe para más fe. Lo dice la Biblia. No lo digo yo. O sea, la Biblia nos enseña a triunfar. Y hemos estado hablando estos días de cómo salir de estas situaciones que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? O sea, estamos viviendo una vida tremenda en un mundo de grandes dificultades, de crisis, de circunstancias como la pandemia, de circunstancias como estaba leyendo ahorita, la inflación. Tenemos el mes de enero, ha sido el mes de más inflación en muchos, en muchos meses, ¿eh? ¿Qué quiere decir eso de la inflación? Que el globo se está inflando. No, no, no. Que todos subimos de peso. Que todos subimos. Sí, por cierto lo que sí. No, quiere decir que todo está más caro. ¿Sí? Que la gasolina ya subió. Que la luz ya subió. No, 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 que iba a bajar a partir del primero de diciembre. No es cierto, mentiras. Sí, fueron puras mentiras. Hoy está más caro todo. Pero aquellas cosas que dijeron que iban a bajar, hoy son las primeras que subieron. Y no me digan la electricidad, la luz. Voy a una pausa y regreso ya. Ahorita vengo. Dios les bendice. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Y amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, dos mil doscientos setenta y tres. Jueves, seis de la tarde y domingo, diez de la mañana, doce del día y seis de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por acompañarse en esta mañana de miércoles. Bendiciones, bendiciones, ánimo, buen día, ya levántese. Tenemos saludos, ¿para quién? Claro que sí, damos gracias a Dios por la vida de la señora Enedina León, que está cumpliendo años. Muchas felicidades, Dios bendiga su vida. También saludamos con mucho gusto a Ebelia Huéramo, a Verónica Corral, a Nancy Soto y a su hija Carla Valeria, a Leti Soto y a su mamá Gloria, a Lili Ponce, a Chucho, a Jesús Maldonado, a su esposa Fanny Cermeño, a Víctor Hugo Chávez, a Artemio García y a su esposa Elba, a Lucía Zavala, que nos escucha en Irapuato, a Miguel Ángel López, a Lupita Guzmán, a Guadalupe León, que nos escucha en Ciudad de México y a la familia León Aguilar, a la familia Sánchez León y a Virginia García González y a su familia. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros esta mañana y felicidades a todos los cumpleaños. ¿A quién más saludamos? Claro que sí, saludamos con mucho gusto a Ana Calvillo, a María Consuelo Ramírez, a Alejandro Delgado, a Freddy Alatorre, a su esposa Cácea, Isis, bendiciones. También saludamos a Carmelita Murillo, a Rosita Moreno, Irene Villaseñor, a Luis Guillermo Martínez, a las hermanas Gaitán, Vicky y Yoli y a la maestra Rosalba Olvera. Muchas gracias a Dios por sus vidas. También un saludo para Freddy Calderón, tenemos a los Freddy's ahí en la iglesia, y para todas las Carmelitas también, todas las Carmelitas calzadas y las descalzas. Saludos, bendiciones, ánimo, buen día, Dios es bueno y al que cree. Todo le es posible. Gracias a Dios por su vida. Y le decía yo, ayer estaba manejando por la carretera hacia Páscuaro, y vi como la desesperación, como que la gente está afanada y preocupada. Estresada. Sí, y te quieren rebasar, te pasan, te echan el carro encima. Te agitan las luces. Sí, los autobuses grandes, o los trailers. Y pues tú vas con tu carrito ahí, tu bochito, y hace un ladito. Nada más siéntese el aire. Dejan dando vueltas ahí. No, por cierto, saludos a mis amigos que manejan autobuses por años, particular a los del, ¿cómo se llama? Primera Plus. Primera Plus, por cierto, a nuestro amigo de allá de León, no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre ahorita, Fernando Rosas. También un saludo para los de aquí, de la línea que va hacia acá, hacia la costa. Paricuni. Paricuni, sí. A todos, a todos, en los diferentes, pero gracias a Dios por sus vidas. Entonces, le decía yo, en la vida así vamos. O sea, esto que estábamos viendo, lo estábamos viendo en un momento dado, pero eso hay que trasladarlo a la vida de nosotros. Andamos demasiado estresados. La gente está, y me platicaba alguien, estamos demasiado expuestos a la presión, al estrés de lo que estamos viviendo. Y no hemos aprendido a confiar y a depender de Dios. Dios, yo le decía que la razón o más bien la solución a nuestros problemas es volver nuestros ojos a Dios. Es confiar en Dios. Es nuestra fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús. Es confiarle en nuestras vidas. Espérate, descansa en el Señor. Descansa en el Señor, porque esto es lo que te va a sacar adelante. Mire, le digo que estaba platicando con alguien que sabe de psicología. Y me dijo, hoy el gremio más atacado por la depresión es el grupo de médicos y enfermeras que están en los hospitales, y vaya, con todo el personal de hospital, no solamente los médicos y enfermeras, sino hasta la intendencia, que hasta los del, ¿cómo se llama? El laboratorio. Los químicos. Los químicos. Todos andan de puntitas, ¿sí? O de pocas. De pocas pulgas. Dije, era mi madre, no se les puede decir ni mi alma. Sí, y es verdad. Usted conoce esas personas y no es por su, ¿cómo lea? No son así. Usted conoce a esas personas y sabe que son muy buenas gentes, pero hoy están bajo presión, bajo estrés. Bajo mucha presión, bajo mucho estrés, pero también viendo toda la situación que están viviendo las personas y la situación que tienen ellos encima de no poder ayudar más allá de lo que físicamente se puede y que muchas veces quisieran ayudar más a las personas, pero no hay cómo. Hay mucha frustración en ellos. Esa frustración le está llevando a nuestros amigos médicos y todo el personal, ¿a qué? A sentirse impotentes. Sí. Llega el momento en que te sientes fuera del lugar. Y luego todavía los que estamos afuera somos irresponsables, no nos cuidamos. Y llegan exigiendo. O luego llegan exigiendo. ¿Y si se muere? ¿Lo mataron? Sí, sí, es el... Entonces, este grado de estrés, yo creo que a nivel institucional, a nivel nacional, se debería tomar en cuenta... Oye, tienes que tener cuidado de los enfermos, cuidado de ti y cuidado de tu familia, y con el mismo sueldo, sí, o sea... No, 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 no se vale. Y teniendo los millones de pesos repartiéndolos para otras cosas, ¿sí? Es que eso es... No, 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 ya, no digo qué es, por qué. Pues usted lo entiende. Entonces, tenemos que dar aquí de nosotros la dirección, enseñanza, lo que dice Dios, lo que dice la palabra de Dios. Descansen en el Señor, confíen en Dios. Queridos amigos médicos, enfermeras, gente de intendencia personal, de hospital, confíen en el Señor, sí, vamos a dar lo más que podamos, pero tampoco podemos dar más allá de lo que tenemos en nuestras fuerzas. Humanamente podemos. Me estaba diciendo que ahora se cierne una nube sobre todo este personal, y no solamente ellos, sino lo que está todo alrededor de los pacientes y los familiares de los pacientes, una nube de, 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 este... ¿Cómo le diré? De ya no me importa, ¿sí? Ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Ya, esto ya se... ya estuvo bueno. Es más, la vida no tiene sentido. Es cuando llegas allí. La vida no tiene sentido. ¿Cuál es la siguiente solución? La muerte. La... el... el suicidio. La puerta falsa. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Que es, como le dije, es una nube que se está cierniendo. No ha llegado todavía a ese grado. Pero, ¡ojo! Lo estamos diciendo cuando todavía no hay. Sí, pero el... lo... de aquí en adelante, y no soy profeta, ¿eh? No, 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 ni queremos que suceda, pero la depresión, la angustia y la desesperación en el mundo, y más en este... en esta área, se va a notar. Oigan, es que nos han llevado la dirección, o la mala dirección, en el manejo de las cosas, nos llevaron hasta aquí. Seamos sinceros. Llevamos más de medio millón de muertos por COVID. Ahora, por otra parte, la violencia está desatada. Cada día va más en aumento. Increíble eso. No, no, no. Nuestra ciudad. Sí. No sé otras ciudades, pero nuestras ciudades, nuestra ciudad de Morelia y nuestro estado de Michoacán está... está mal. Ahora, vayamos a la solución. Ya sabemos que estamos mal. ¿Cuál es la solución? Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo? Porque eso es muy fácil decir. No, pues Cristo es la solución. Sí, pero ¿cómo? Humillándonos y reconociendo que hemos pecado y que solamente si nos arrepentimos y convertimos nuestro camino, nos volvemos a Él, Él dará la solución. Aprendiendo, fíjese luego lo que le voy a decir, aprendiendo que hay este manual, ¿sí?, de la vida, instrucciones para la vida. Aquí está en la Biblia, te enseñaré y te haré entender, porque tú no entiendes, pero te voy a enseñar. Solo déjate enseñar, la palabra de Dios es bien importante, discípulo, la palabra discípulo, es aquel que es enseñable, el que quiere aprender. Ahora, ¿qué te ofrece la palabra de Dios? ¿Qué nos ofrece? La enseñanza. ¿La enseñanza? ¿Para qué? Para descansar. Dice el capítulo 11 de San Mateo, versículo 28, dice, Venid a mí, todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Trabajados y cargados. Fíjese lo que dice, trabajados. Si no ha trabajado, pues no. Trabajados y cargados. ¿Para qué? Para hacernos descansar. Ok. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos en un minuto. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente, para gente diferente. Que amanece hoy, con tu gloria a Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta, 2273. Jueves, 6 de la tarde y domingo, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Felicidades a todos los que cumplen años. Ánimo, buen día. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Así es. Digamos, la situación no está fácil. Pero nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos una visión. Nuestra visión es hacia el triunfo. Sí. Y vamos, si es en Cristo, vamos a triunfar. En cualquier situación, Jesucristo es... La solución. Así es. ¿Tenemos saludos todavía? Claro que sí. Saludamos con mucho gusto a Margarita Morales, a Jesús Mercado, Adriana García, Ángelica Alvarado, a Yadira Ceja y a Margarita Morales. Muchas gracias. ¿Alguien más por allá? Claro que sí. También saludamos con mucho gusto a Carmelita López, Carmelita Aguirre, Roberto Domínguez, Atenea Aguirre. También saludamos con mucho gusto a Alejandra Cortés y a Don Memo Romero y a su esposa Laurita. Muchas gracias. Bendiciones. Ánimo. Buen día. También tenemos aquí un saludo para Edith Albor. Bendiciones. ¿Para quién más? Para Rosita y Carlos. Y gracias a Dios por la vida de todos nuestros amigos que manejan una combi o que manejan un taxi. Dios, Dios los bendiga y los guarde porque es estar expuesto todos los días allí con la espada de Damocles sobre su cabeza. Entonces, es terrible la situación que tenemos que vivir. Yo le decía a alguien, oye, ¿no te da miedo manejar aquí la combi? Y me dice, sí me da miedo, pastor, pero ¿qué quiere que haga? Me lo aguanto. Me lo aguanto. Y creo que ahorita están más expuestos los de los taxis que los de las comis. Estaba viendo que, bueno, en muchas rutas de combi pusieron plástico para, nada más dejan un hueco para pasar el dinero. Ajá. Pero los taxistas van todos expuestos y generalmente cuando llevan ya a alguien a hospitalizarse, pues, ¿en qué se van en taxi? No, sí, pues, yo creo que si yo fuera taxista yo le pondría, excepto... No, no, la verdad es cierto un saludo por allá a Ángel Sotero que, pues, él allí en su camión, andaba en su camión y no sé si ya lo mandaron a descansar, pero salió positivo. Entonces, es por eso, por eso le damos gracias a Dios por la vida de usted que se ha guardado, que Dios le ha guardado. Pero si está pasando por esta crisis, confíe en el Señor, descanse en Dios. Y a los que ya pasaron y ya pasamos, hay que seguirnos cuidando, ¿eh? Sí. Porque alguien irresponsablemente dice, a mí ya no, a mí ya me dio, ya me dio, pues, ya, ya, para qué uso cubrebocas. Yo, ya, ya, qué gente tan irresponsable. Y yo sorpresa que puede volver a dar. Sí. Y, 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 y puede volver a dar. Y si da. Y más fuerte. Está. Sí, bien. Porque uno ya queda dañado de los pulmones, por más leve que haya sido, o que haya sido asintomático, los pulmones quedan dañados. Y la segunda vez es mucho más fuerte, porque ya está dañado tu organismo. Mire, para ponérsela así desde el punto de vista médico, usted conoce la, la EPOC, es una enfermedad. Se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por eso se llama EPOC. Bueno, esta enfermedad antes nada más la veíamos en la gente que trabajaba en las minas con mucho polvo, ¿sí? O en el cemento, o en las personas que trabajaban, este, como las mujeres haciendo tortillas con leña, ¿sí? En el fogón. En el fogón, es mucho humo, ¿sí? O polvos, pues, cualquiera que sea. Eso va creando una resistencia, va fibrosando, va endureciendo el pulmón. Y entonces, el día que se afecta lo suficiente, pues ya no, ya no hay la buena función. Ahora, los pulmones pueden trabajar... Y entonces, el día que se afecta lo suficiente, pues ya no, ya no, ya no, ya no, ya no.